Es un proyecto que presenté hace un tiempo largo, incluso estaba hace más de dos semanas para el orden de la sesión, pero justo hace dos semanas que no se asesionó. Y es una convicción, es el hecho de lo que venimos planteando, de que Deportes debe ser un área autónoma, o una Secretaría de Estado, o un Ministerio, pero debe ser autónoma, porque son las estructuras y la planificación del Deporte los que lo puede hacer brillar. Yo comentaba que cuando estuve como Secretario de Deporte era miembro del Consejo Nacional, y fue uno de los que es fundamentado para que en muchas provincias pase de ser dirección o subsecretaría a secretarías o a ministerios. Y lamentablemente en mi provincia pasó al revés, bajó de categoría, se una secretaría dependiente o ministerio. Y en esto quiero dejar claro que el retroceso que hubo en el Deporte no tiene que ver con las personas que estuvieron a cargo, sino por la estructura. Y escuché al gobernador que está haciendo cambios, que va a hacer cambios, deseándole lo mejor a Daniel Labatelli en esta nueva función. Creo que hay que modificarlo. Nosotros lo que estamos dando es una herramienta al gobernador para que si está de acuerdo se pueda pensar. Incluso, yo le había propuesto la posibilidad de que pueda ser, si no es deporte solo, deporte y juventud, que son dos áreas que pueden ir juntas y se puede trabajar. Así que lo que nosotros hicimos es un proyecto que presenté con la fundamentación correspondiente para decir que debe ser autónomo y transversal y una política de Estado y que sea una herramienta para el gobernador que si es útil se pueda transformar en el ministerio. ¿Todo este proyecto, senador, se fundamenta en lo vivido usted durante sus años de gestión como secretario de Deportes? Es empírico, es con experiencia. Es decir, fíjense cómo, más allá de la pandemia, que es una cuestión que hay que tener en cuenta, pero fíjense cómo funcionaba Deportes y cómo funciona ahora. Entonces, claramente, necesita una autonomía y una agilidad que dependa de que el ministerio que dependa no la va a tener. No es porque sea desarrollo social, es porque debe ser ágil, dinámico y debe ser transversal, es decir, vuelvo a repetirlo. Entonces, creo que con toda esta nueva movida que está haciendo el gobernador, ojalá que realmente pueda despegar nuevamente el deporte. ¿Es algo que se venía hablando con el gobernador? ¿Lo charló en alguna oportunidad? Hace mucho, siempre lo habló, siempre que pude lo hablé. Y cuando él me preguntó a mí, me dice, ¿qué puedo hacer con el deporte? Le digo, separalo. Creo que es el mejor consejo que le puedo dar. Se lo dije, lo pienso y siempre fui coherente con mis pensamientos. Lo dije desde, incluso cuando yo era secretario aún y ya se hablaba de esta modificación, dije que estaba en contra de la modificación. Pero creo que estamos a tiempo de poder modificarlo y ojalá, ojalá que se pueda dar. Y vuelvo a decir, no es desde la destrucción ni de una crítica negativa, sino que es una construcción y ofrecer una herramienta para que el deporte vuelva a despegar. Senador, en cuanto a lo administrativo, ¿esta medida de sanción ahora pasa a la tomra a abajo? Sí, ahora va a pasar a la diputada y serán ellos los que lo trabajen y si están de acuerdo o no, pueda convertirse en ley. Pero de todas formas, escuché al gobernador que quería hacer varios cambios en la ley del ministerio, así que me imagino que vendrá un nuevo proyecto y ojalá que en ese nuevo proyecto se tenga en cuenta esta parte de que Deportes tenga la autonomía necesaria.